Vamos a comenzar este artículo siendo muy sinceras. Las probabilidades de que tú estés viendo esto con la única preocupación en tu mente de cuándo se va a dar la esperadísima actuación de Rihanna en el Hobsang Show de la Super Bowl sin importar lo más mínimo que ocurrirá en el partido de fútbol americano que sucederá antes y después del instante son altísimas. Así que estamos aquí, nos sobras, primero para no juzgarte y segundo para contarte todo lo que debes saber sobre este acontecimiento. Empezamos por la fecha que debes marcar en tu calendario, la madrugada del domingo 12 al 13 de febrero. Este día se batirán en duelo los dos equipos deportivos que se clasifiquen tras los play-off que aún se están jugando y lo más importante sucederá en regreso de Rihanna, sí, en mayúsculas, como si fuera un evento mundial que quedara registrado en los libros de la historia. La cantante saldrá al campo en los minutos que dura el break para consolidar su vuelta y seguramente hacer un repaso de su carrera musical. Según desveló para Entencha a Me Chunei, quiero incorporar cultura a mi actuación, diferentes aspectos del entretenimiento y cosas que disfruto subiendo a un escenario. Quiero celebrar la música que he hecho, en otras palabras. Nos tendremos que poner bajo un umbrella para que sus temazos no nos deslumbres. Like a Diamonds porque no es la only girl in the world con la que hemos found the love. Disculpas por mi asunto en inglés y por este juego de palabras. La cantante, además, parece tener las mismas ganas que nosotras de subirse a cantar. Primero fue la publicación del anuncio. Más tarde, la noticia de que está grabando un especial de la Super Bowl para Apple Music. En Movistar Plus o Movistar Más, según como le digan en tu país, emitirán el partido de la final de fútbol americano en la Liga de Estados Unidos. Y por lo tanto, también la actuación, no obstante, en YouTube, será también una vía para disfrutarla. Además, minutos más tarde de su finalización, estará colgada por todos lados. Bienvenidos a mi canal de celebridades. Suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos videos y no olvides dejarnos tu like. Pocas artistas pueden presumir de no haber sufrido ni un solo fluff en su carrera, ni un solo bache. Y más en la era del contenido viral en el que si hoy llegas a lo más alto, puede que mañana te saquen de las listas de un plumazo. En este punto, Rihanna se ha convertido en una apuesta segura por parte de los productores cuando se habla de hitazos. Y no solo musicalmente hablando, la industria del maquillaje, la moda y del cine también se han rendido a sus pies. Todo lo que toca se convierte en oro, como Shakira. Así, las cosas. Y salvando las obvias distancias, se ha convertido en lo más cercano a una figura similar al mal que Jackson de la generación coetánea. Nacida en Barbados, una pequeña isla en Centroamérica que posee una población de 285.700 habitantes, los mismos que Vigo. Su fenómeno comenzaba cuando apenas tenía 15 años y conseguía que Jay Zeta le ayudara a firmar un contrato de nada más y nada menos que seis discos con su primera discográfica. Pero ¿cómo logra una joven de un diminuto islote en mitad del Caribe deslumbrar al marido de Beyoncé? Ciertamente, Rihanna, o mejor dicho, Robin, como le llamaban en su época como adolescente, tenía un swag inigualable desde una edad temprana que no tardó en exportarse a Estados Unidos. Ella era la chica con carisma de clase que coqueteaba con el maquillaje antes que nadie. Y también era la ventajada que conseguía aprobar aquellos dichosos exámenes estudiando unas horas antes. ¿Te lo puedes creer? Yo me pasaba el fin de semana entero. La niña que no soportabas pero no podías dejar de mirar. Ella era, dicho en otras palabras, todo lo que tú querías ser. Y claro, como buena influencer de la época, Zulu debía ir acorde a dicha actitud. Dicho proceso incluye el arriesgo total y la invención de prendas adelantadas a su tiempo. Porque sí, aunque tú no lo sospechas, Rihanna ya llevó y se cansó de ellas. Esas gafas de sol de tonalidad amarilla, azules, rosas, que tanto has buscado durante el último año. O si no, que alguien explique esta epifanía de tendencias. No solo eso, Rihanna, como conocedora del éxito que le precedía, ya posaba enfrente de un espejo evocando lo que parecía inevitable. En unos años sería la reina de los memes en internet. Y aquel calendario veraniego del 2002 que aparece en la foto le acompañaría para siempre. En ese año, mientras Robin posaban relajada esperando su contrato millonario frente de un espejo, una joven, Cristina Aguilera, triunfaba con su single, Girti. Su estética rebelde marcaba a todas las adolescentes de la generación que deseaban tener un piercing en la nariz. Y como no, las creencias de colores que Riri ya llevó antes de cumplir los 13 años. Que tus padres no te permitieran hacértelas parecía por aquel entonces el peor de las tragedias. Grauma que arrastras hasta hoy en día cuando paseas por un paseo marítimo y ves cómo las hacen. Está claro, el tino de la intérprete de Warp ha sido fortuito. Su rollo y su aj la han acompañado desde que tiene uso de razón. Ahora solo nos queda por ver qué nos tiene preparado como nuevo material. El cual ella misma afirmó recientemente que no llegaría demasiado pronto, por desgracia. Pero sí esperamos que tenga alguna colaboración con Shakira como anteriormente acaba de tener. Dos reinas acaban de llegar de nuevo a este 2023 a explotarlo sin duda. Y sabes perfectamente de quién estamos hablando, ¿no? De Shakira y Rihanna, claro que sí. Déjame saber en los comentarios qué te parece que Rihanna vuelva a cantar de nuevo y que Shakira se ponga de pie y diga, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Si te ha gustado el vídeo no olvides suscribirte, activar la campanita y cualquier duda déjamela en los comentarios y no olvides tu like.